¿Por qué sería que en el Salmo 122 Dios pide orar por la paz de Jerusalén? ¿Qué sentido tiene orar por una ciudad como Jerusalén la actual, si tenemos miles y miles de ciudades en donde también tenemos problemas? ¿Qué aplicación debemos ver aquí para esta petición de orar por Jerusalén? Bueno, acompáñanos en el tema del día de hoy que se llama Oren por la paz de Jerusalén. Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Salmo 122, 6 y 7 Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Bien, primer punto, Jerusalén la capital. Bueno, hay que remitirnos que en este momento que se escribe el Salmo 122, Jerusalén es la capital de Israel, es el lugar donde se ha construido el templo, es el foco de la adoración y por lo menos en tres fiestas del año venían de todas partes a adorar a Jerusalén, porque era el lugar donde se había establecido el santuario y donde estaba el arca del pacto. Entonces Jerusalén era la capital amada. Todo el mundo sabía que ahí estaba Dios y que de ahí salían las bendiciones de Dios para toda la tierra. Pero no hay que olvidar que a Israel se le asignó una tarea, desde Jerusalén salir a todo el mundo y ser la luz del Evangelio y anunciarle a todos la venida del Mesías, la venida de Cristo Jesús. Ese es el contexto bajo el cual se dicen estas palabras. Punto 2. La Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ojo a lo siguiente. La Biblia está llena de muchos símbolos. El cordero, el agua viva, el maná y todos representan a Jesús. Pero si ustedes ven en Salmos 122, 6 y 7 se dice, oren por Jerusalén. Y en Apocalipsis 21 dice que Jerusalén está arriba en el cielo. Eso significa que la Jerusalén de la tierra es un símbolo de la Jerusalén celestial. Dichosos los que viven en tus muros. Claro, porque ahí está la base del gobierno de Dios. En la Jerusalén celestial está el trono de Dios. Así que este texto no se refiere hoy exactamente a orar por Jerusalén, la que está allá, en el Medio Oriente. Hay que orar por todas las ciudades. Vuelvo y repito, ¿qué sentido tendría solo orar por Jerusalén y no por Bucaramanga, donde hoy estoy, o por Barranquilla o por ciudades en todo el mundo? Hay que orar por todas las ciudades, pero sobre todo hay que agradecer a Dios porque de Jerusalén, la celestial, todos los días fluyen a la tierra las bendiciones de Dios. Así que la Jerusalén por la que se pide orar aquí no es una Jerusalén literal. Que cuidado hablas mal de Jerusalén porque te va a ir mal. No es la de aquí, es la de allá. O sea, lo que Dios desea enseñarnos es que Él tiene un gobierno, unas leyes y unos principios de Jerusalén que hoy debemos conocer, vivir y respetar. Y si vivimos en Jerusalén espiritualmente hablando, gozaremos de la paz de Dios en todo momento. Oramos. Gracias, oh Señor, por estas figuras literarias que nos enseñan que es tu amor y tu misericordia y tu bondad la que nos acompaña. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.